RIMANDO ANDO CON MILANESO FREE FILE Garena nos acaba de mandar algo que ya todos por el título del video se han percatado, pero el día de hoy te hablaré todo acerca del ya mencionado. Toma asiento, deja tu like y suscríbete porque el neón te va a encantar, pero acá el pedo es ¿cuánto nos va a costar? Si bien Garena nos ha mandado unos regalitos bastante épicos y los mostraremos a continuación, pon atención porque se viene lo mejor. Nos han mandado esta skin del quinto aniversario que no se ve nada mal, con estos estilos de ropa buenas combinaciones seguro te vas a sacar. Es verdad que no es nada de otro mundo o algo relevante, pero es el quinto aniversario, al menos algo debería impresionarte. Seguramente en una ruleta mágica salga o posiblemente en una torre de tokens pueda ser, pero tranquilo, tranquilo, no es lo único que en este video podrás ver. Una pared glue que saca rayitos también nos han mandado, por lo que mi sospecha de la torre de tokens ha incrementado, ya que hay algo que quizás te pueda interesar y de una buena vez te lo voy a mostrar. Unos puños con destellos del quinto aniversario han llegado, la pregunta aquí es si a ti te han gustado o quizás impresionado. Al principio creí que el efecto eléctrico era un efecto normal de animación, pero me equivoqué, los puños traen este efecto para que se vea mucho mejor. WTF, ¿qué es eso que traes puesto milaneso? Pues vamos a ver qué tanto hace el criminal neón, déjate lo muestro. Es técnicamente el criminal rojo original, pero con algo que lo hace completamente peculiar, ya que trae luces neón que lo hacen verse mucho mejor, y sobre todo que a vista del público llame más la atención. Cuando matas a un enemigo, lanza esta nube de impresión, pero dejémonos de jaladas, todos sabemos que es un signo de interrogación. Aún así se ve bastante mamalón y fascinante, pero tranquilo que aún tengo algo que mostrarte. Cuando corre demasiado es cuando las luces neón hacen su especialidad, haciendo que el criminal rojo se vea con más autoridad. No es un gran cambio, es verdad, pero a muchos enemigos sin duda alguna va a se incomodar. Seguramente saldrá en una torre de tokens, ya que faltan más cosas de este nuevo criminal neón, así que guarda tus diamantes y te deseo sin duda alguna lo mejor. Y bueno, es así como este video mostrándote los regalos del tío Garena te acabo de mostrar, colorín colorado, que esto está a punto de terminar. No olvides dejar tu like y suscribirte a este canal, coméntame si quieres otro video en el que no pare de rimar. Nos vemos en otro video para distraerte otro ratito, y no olvides sin duda alguna que los jamás con mucho jamón y quesito.